¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si podré comprender Mi dolor sirvió Hoy sé que no quiero quedarme Este no es mi lugar Sé que comienzo a encontrarme Sin vos Descubro tus juegos Mentiras que mueven el aire Dejó tu refugio Buscando ser feliz Fingiendo que todo está bien Es esto el placer para el vos No sé si podré comprender Mi dolor sirvió Hoy sé que no quiero quedarme Este no es mi lugar Sé que comienzo a encontrarme Sin vos Este no es mi lugar No sé si podré comprender Este no es mi lugar Hoy sé que no quiero quedarme Este no es mi lugar Sé que comienzo a encontrarme Hoy sé que no quiero quedarme Este no es mi lugar Sé que comienzo a encontrarme Sé que juste cuéntico Sé que comienzo a encontrarme Es mi lugar Sometido al calvario de toda absurda actitud No puedo ver como se extingué todo lo que fuiste La distancia ya no existe Ya no existe para vos Hoy no perdí el valor Si quieres regresar, sabes dónde buscar No olvides que te hable de frente a frente siempre Si quieres continuar, no importa nada más Nada más, no olvides de todo lo que dije alguna vez Te he activado mis errores Ya no temo darme cuenta Cuánto tiempo ha pasado desde que tú fuiste Hoy no perdí el valor Y si quieres regresar, sabes dónde buscar No olvides que te hable de frente a frente siempre Y si quieres continuar, no importa nada más Nada más, no olvides de todo lo que dije alguna vez Solentido al calvario de toda absurda actitud Puedo ver como se extingué todo lo que fuiste Hoy no perdí el valor Hoy no perdí el valor Si quieres regresar, no olvides que te hable de frente a frente siempre Si quieres regresar, sabes dónde buscar No olvides que te hable de frente a frente siempre Si quieres continuar, no importa nada más Nada más, no olvides de todo lo que dije alguna vez No olvides que te hable de frente a frente siempre No olvides que te hable de frente siempre No olvides que te recommendation No olvides que te hable de frente siempre Bajémonos de la presión Llevando la mente hacia otro lugar Bajémonos de la presión Seamos nuestra propia autoridad Se llama opinión, se vuelve la discusión Las palabras de Portugal en un juego Si el sentido sabe que las ditas son en ti Para ser sin girar el rumbo de la gracia Ya no hay más tiempo que partir Ya no hay más tiempo para jugar Ya no hay más tiempo para amar Ya no hay más tiempo Nuestros sueños no están en los bolsillos Eso es lo que te quieren hacer creer Basta de pensar Llevamos la mente hacia otro lugar Bajémonos de la presión Llevando la mente hacia otro lugar Bajémonos de la presión Seamos nuestra propia autoridad H Alden H Alden H Alden Y H Alden Gracias por ver el video 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 Soy un... Soy un... Soy yo... Yo no estoy Renacer Cuando me voy a hacer No 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 voy a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!